La cena, Brendan Kenley. James Joyce cenó con la Sagrada Familia un sábado por la noche en Nazaret. María era una buena cocinera, su sopa virgen estaba deliciosa. Joyce la sorbió hasta que estuvo casi sin aliento. La Sagrada Familia miró a Joyce, que no dijo nada. Era un hombre de clase taciturna, melancólica. Sus gafas lo hacían parecer muy triste. Era casi imposible hacer que hablara, por lo que la cena fue incómoda. ¿Cómo van las cosas en Irlanda? Preguntó José. Uff, dijo Joyce. ¿Qué estás escribiendo ahora? Insistió José. No pude encontrar fallo alguno en tu último libro. Perfecto. Joyce parecía estar de mal humor. Una gran obra, murmuró. Al igual que la Biblia, el mar, mis voces. ¿Estoy en ella? Preguntó Jesús. Sí, dijo Joyce. Pásame la sal. ¿Es demasiado preguntar sobre cuál es mi papel? Jesús continuó. Lo es, dijo Joyce. María cambió de tema. ¿Hay muchas grutas dedicadas a mí en Irlanda? Incontables, respondió nuestro héroe. Las breves respuestas de Joyce estaban fastidiando la cena. La compañía de Jesús preguntó a Jesús. ¿Cómo le va? ¿Quién conoce Clon Gauss? Dijo Joyce. ¿Podría tomar una taza de café Beaulies para redondear esta ocasión? ¿Por qué te fuiste de Irlanda, James? Preguntó José. Los suizos, franceses e italianos son igual de malos a su manera. Joyce reflexionó. Vergüenza. Él respondió, de no ser. ¿Qué es un metido basa? En ese caso debes tener pecadores en abundancia. Creo que debería visitar Irlanda alguna vez. No lo haría si fueras tú, dijo Joyce. Pero tú no eres yo, dijo Jesús. Aunque hay momentos en los que te comportas como si lo fueras. El hijo del hombre mismo. Me molestas, James. De vez en cuando con tu pretencioso postureo, sentado en una nube, cortándote las uñas de los pies. En una orgía de indiferencia. Borracho de vino blanco. Aunque admito que tu prosa es divina. Con toques de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué no puedes ser un dublinés como Dios manda? Nadar en Sandymount. Pasar el domingo por la tarde en Crow Park o Dailier. Presumir de cosas que nunca has hecho. De lugares en los que nunca has estado. Tomar una pinta en O'Neill's. Criticar la escena política. Quejarse sobre el clima. Perderse la misa. Ir a Knock. Pasar una semana en Killany. Escuchar los discos de McCormack. Burlarse de sí mismo. Bromear. Escandalizar. Sonreír con desprecio. Mofarse y hablar sin parar. James. Tienes un bloqueo sobre Irlanda. Llevas demasiado tiempo en el continente. De alguna manera extraña, James. Estás, si me preguntas, empecinado. Pero no te pregunté, Jesús. Respondió Joyce. Sucede que pienso en las cosas por mí mismo. Tuve que irme de Irlanda para hacerlo porque nadie en Irlanda tiene una mente propia. Conozco ese lugar hasta la médula. E insisto, las personas están dominadas por tus secuaces. Esos tipos de negro que le dicen a la gente lo que tiene que pensar. Perdón, dijo Jesús. Estos hombres no son yo. ¿Lo pondrías eso en tinta? Preguntó Joyce. En sangre, respondió Jesús. Esto se está poniendo demasiado serio, interrumpió José. ¡Cállate, papá! Dijo Jesús. El asunto es serio. Precisamente por este tipo de porquería vine y morí. Pero estás vivo y estás bien, hijo, dijo José. No estás muerto y somos la sagrada familia. Así es como nos llaman. ¿Qué familia es totalmente santa? Preguntó Jesús. José miró a su alrededor, luego al suelo, perplejo. Ese carpintero honesto no parecía cómodo. No había nada que no pudiera hacer con madera. Pero este era un asunto diferente. Él no dijo nada. Solo se sirvió otra taza de café Biulis. María dijo, tú podríamos terminar con una canción, señor Joyce. Entiendo que quedó el segundo detrás del señor McCormack en un stage. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Aunque el segundo lugar no es un lugar para usted. Quizás usted dedicaría una canción a la sagrada familia. Joyce reflexionó un poco, respiró hondo, enderezó sus lentes un poco torcidos, toseó una vez y luego cantó las rosas de Nazaret. La sagrada familia amaba su voz. Era puro, claro y fuerte. La voz perfecta del pecador perfecto. Y el final perfecto para la cena perfecta. Gracias. 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 Gracias.